Estimados padres de familia y alumnos del Distrito Escolar de Denton, les mando un cordial saludo por este medio. Espero estén bien, teniendo como prioridad el cuidado de la salud de nuestros alumnos. Mi nombre es Marta Valles, soy la trabajadora social de la Zona Escolar de Geyer High School. El Distrito de Denton extendió el cierre de las escuelas hasta el domingo 3 de mayo, por medio de la orden de quedarnos en casa emitida por el gobernador de Texas, Greg Abbott. A medida que todos continuamos ayudándonos durante estos tiempos tan difíciles, y mientras procesamos las noticias, reconocemos que todo esto tiene un impacto en todas las familias. Por lo tanto, le agradecemos su paciencia y flexibilidad por trabajar juntamente en adelante durante estas circunstancias. El Distrito Escolar de Denton mantiene a todos en comunicación por medio de nuestro sitio web www.dentonisd.org. ¿Sabía usted que usted puede elegir su idioma de opción y toda la información publicada en la página web es traducida automáticamente? Toda esta información es consistente para no causar confusión. Usted puede elegir su idioma primordial y toda la información será traducida a su idioma primordial. No tenemos idea de lo que las próximas semanas y meses traen. Lo que sí sabemos es que la salud, tanto física como mental, y la seguridad de todos los alumnos y todas las familias en nuestra comunidad son nuestra prioridad. Juntos podemos salir adelante. Continuaremos manteniéndolo en comunicación por medio de nuestro sitio web. Gracias. 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 Gracias.